Y hablar de los disparates, son estas 18 disparates o folies, cada uno le da un sentido distinto. Al principio, cuando vamos a adentrarnos en ese mundo, vemos que es un mundo totalmente casi surrealista, con lo cual se adelanta a casi todos esos sismos que vendrían después. Vamos a ver a ese Goya totalmente haciendo unos disparates, nunca mejor dicho, pues un disparate volador, un disparate en donde vemos como unas mujeres mantean a un hombre. Como decíamos, es casi el inventor del surrealismo antes del surrealismo. Por supuesto está el Gran Bosco, está Bruegel, pero él ya se adentra, navega ya por ese mundo especial que es el surrealismo.